Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Huereca Pérez. Soy estudiante de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Durango. Hoy prepararemos boneless en salsa búfalo y un aderezo ranch casero. El primer paso que vamos a hacer para preparar nuestros boneless será picar en forma de cubo la pechuga de pollo y la marinaremos con sal y pimienta. Mientras dejamos marinando el pollo, prepararemos la harina, le incorporaremos sal y paprika luz. Pasaremos los cubitos de pollo por la harina, que queden bien cubiertos. Después de eso, los freiremos en aceite caliente. Para preparar nuestra salsa búfalo y darle un toque más casero, pondremos a derretir la mantequilla, incorporaremos la salsa comercial, el jugo de naranja y el chile de árbol, todo esto a fuego medio. Terminamos de sazonar con un poco de sal con ajo. Cuando esté todo incorporado, retiramos del fuego y bañamos los boneless en nuestra salsa búfalo mejorada. Para acompañar nuestros boneless, prepararemos un aderezo ranch casero. Es muy sencillo. Como primer paso, sería mezclar en un bowl la mayonesa, crema ácida, perejil seco, eneldo, ajo seco granulado, cebolla seca, sal, pimienta y tomillo seco. Mezclaremos vigorosamente. Dejaremos refrigerar al menos 30 minutos. Y así es como quedan nuestros boneless con salsa búfalo mejorada y nuestro aderezo ranch casero. Y este fue el recetario Home de Comer y nos vemos a la próxima.